Confiesale, no diré que me parece necesaria aunque estés con el hombre Confiesale, que con sus ojos se guisara toda tu piel Confiesale, dí la verdad, que soy yo el hombre que se conocen Al despertar, confiesale, en un mortal nos podrá separar Que eres mi hombre, que nadie es nada, no, no No hay que necesitar Que eres tan bruto cada siempre, porque eres fuerte Seré visto para solo más, siempre te haré Para que vengas recién eres mí, confiesale Sabes que es solamente mí, debes aceptar la realidad Confiesale, diré que me parece necesaria aunque estés con el hombre Confiesale, que con sus ojos se guisara toda tu piel Confiesale, diga la verdad, que soy yo el hombre que se conocen Al despertar, confiesale, que el mortal nos podrá separar Cuéntale, que somos más que amigos Cuéntale, que somos más que amigos Que nada, que nadie, nadie pueda separar lo que tú y yo Que somos más que amigos Que somos más que amigos Confiesale, confiesale, que con sus ojos se guisara Confiesale, dile que me mereces aunque estés con el Confiesale, confiesale, que con sus ojos se guisara Confiesale, que con sus ojos se guisara El dolor con piel, confiesale, diga la verdad Que soy yo el hombre que se esconde Al despertar, confiesale Que el mortal nos podrá separar Que me pasó, que sus ojos se guisara Que me pasó, que sus ojos se guisara